Mi nombre es Oscar Contreras, para algunos de los que me conocen llevo poco tiempo en Chile, aproximadamente tres años. Fui director de desarrollo y gerente de edición en Electronic Arts, específicamente en la edición Maxis y también en parte en lo que fue Visceral. Ustedes conocen los que crearon Andantes Inferno y ese tipo de cosas. Soy diseñador industrial de profesión y además tengo un MBA. He participado no solamente en EA, sino que también en muchas operaciones de outsourcing con distintas empresas, específicamente en China, India y Ucrania, y también mostrarles específicamente lo que es A2M, Artificial Managed Movement, que aquí en Chile se conoce como Behavior Interactive. Mi carrera en Estados Unidos básicamente partió no siendo un director, no tampoco siendo un gerente, ese tipo de cuestiones que la verdad a mí en lo personal no me vienen ni me da. De hecho, de repente me dicen CEO de Sirenaica y odio el nombre CEO. Me gusta hablar más a mí de roles en ese sentido. Pero partí básicamente trabajando como Object Modeler dentro de la empresa. Me dediqué mucho al área 3D, al desarrollo de personajes, animaciones, rakes de personajes que es en el fondo para la franquicia de los Sims, también para lo que es en el fondo Dead Space en este caso. Y en mi carrera, en mi trayectoria he desarrollado más o menos unos 4.000 modelos totales entre objetos y entre personajes. Básicamente mi portafolio de productos son alrededor de 13 productos, entre lo que es mucho de los Sims, específicamente para lo que son consolas. Xbox, Playstation 2. Cuando recién partí ni siquiera estaba la Xbox 360, o sea, olvídense de todo ese tipo de cosas, no existía nada de eso. Pero en adelante hubo un cambio bastante fraterno conmigo en no estar más con los Sims mucho rato porque ya estaba prácticamente aburrido a hacer lo mismo. Y por último, acá en Chile desarrollé el juego Evelot, del cual les voy a conversar un poco más adelante dentro de esta chal. Esto es cuando partí en Maxis, en el fondo, en Walnut Creek, básicamente el año 2003. Partí con una práctica, partí pero desde cero, era el último piojo de la cola, tres meses en una práctica para poder ver si es que me quedaba o no, o si me iba a Chile con la cola entre las piernas. Este era mi primer equipo de trabajo en Maxis. También trabajé mucho como expositor en la E3 en el fondo, la GDC, la SGS, ayudando a todo lo que era las exhibiciones y ese tipo de cosas. Conocí a gente muy valiosa, por ejemplo, Robin Huni, que fue una de las fundadoras de That Game Company, ustedes la conocen en el fondo. Y esto ya fue una foto cuando estaba como director de desarrollo dentro de la empresa, con el lanzamiento de Sim Animals para el Nintendo Wii. Estábamos trabajando mucho en ese tipo de cosas. Pero un poquito para mostrarles, no es cierto, cosas. Esta fue mi foto de despedida cuando dejé Chile en el año 2010 más o menos. Estaba yéndome, así que bien emotivo. Básicamente hoy en día fundé una empresa que se llama Sirenaica. Sirenaica viene de sinergia y también viene de una escuela filosófica que promueve que el bien común se obtiene a través del placer sensorial. Y el motto, o sea, la frase, es Groundbreaking Games through a Culture of Joy. Hacer juegos que la quebren, ¿no es cierto?, dentro de una cultura de alegría. Porque qué importante, ¿no es cierto?, que la gente que desarrolla videojuegos se lo tome en una cultura de alegría. Que es un poco lo que yo me traje con esto, quizás desde California, que suele un poco al turista en el fondo. Pero aquí en Chile hay tanta gente que quiere hacer cosas, que tiene una ilusión, un sueño de hacer cosas y resulta que se encuentra con un sistema laboral de porquería, ¿no es cierto?, que te bajan los humos, que te dice tú no puedes, tú no puedes. Ya vamos a entrar en eso. Pero esto creo que es muy importante como mensaje. Toda la gente habla de innovación en videojuegos, del emprendimiento. Y a mí esa cuestión, la verdad, no me viene ni me da porque para mí lo importante es el equipo. Y creo que muchos de los que estuvieron aquí también lo mencionaron en su momento, el equipo, la importancia de las personas. Ahora, ¿por qué los videojuegos no son un juego? Muy sencillo, ¿ya? El videojuego tiene que ser visto como negocio, independientemente de que tú digas, yo soy un desarrollador indie, ¿ya? Muy respetable. Pero en algún momento te vas a tener que poner los pantalones de organizar esto como un negocio. ¿Te gusta o no? ¿Por qué? Hoy día los mismos desarrolladores indies están todos jóvenes, pero muy luego, en 10 años más van a estar todos con barba, más viejos, cuadernosos como yo y con dos hijos, ¿no es cierto?, y esposa que mantener, ¿ya? Y las cosas son bastante distintas, ¿ya? Y el sueño del indie es muy interesante hasta que tú haces un reality check y te das cuenta de que tú tienes que entregar primero algo de valor. Ese valor puede ser tu producto, tu juego, que la gente quiera o que la gente necesite. Y estamos hablando del marketing del videojuego, ¿ya? De cómo te voy a atraer a que tú realmente puedas ver este juego que te guste, que te atraiga, que lo juegues sobre todo, que comentes sobre él, a un precio que estén dispuestos a pagar, que satisfaga las necesidades, ¿no es cierto?, del consumidor. Y eso es tan importante, entregar una vez que te compran ese valor, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente no ha sufrido la chantería acá en Chile cuando te venden algo y te entregan una porquería? Que le dante la mano, si no es así. Te entregan de repente, no lo que tú pediste, sino que cualquier cosa. Y pasa mucho con los videojuegos, que los juegos de repente tienen unas carátulas impresionantes, con un gráfico impresionante, ¿no es cierto?, y terminamos que es una estafa en el fondo. Y eso es lo que es. Pero interesante es que el negocio entregue retornos, ¿para qué? Para que todos podamos sobrevivir y podamos comer. Esta cuestión no es porque sí solamente. Uno puede partir por el que sí en un inicio, pero tiene que tener, ¿no es cierto?, la perspectiva de organizarse como negocio. No por un tema mercantilista, no porque diga voy a ser rico mañana y voy a ser, ¿no es cierto?, el Dios, no me interesa. Quiero vivir cómodamente con cualquiera de los que están ustedes acá presentes, pero con mi conciencia tranquila, sabiendo que hay gente, ¿no es cierto?, con la cual trabajo, un equipo respetable en el fondo, que podemos llegar muy lejos con eso. Y eso es lo más importante. Por lo mismo, el tema interesante es que muchas personas piensan de que esto es simplemente un tema de diseño y arte con tecnología. Pero sin embargo, mucha gente cuando oigo hablar del tema, le falta lo más importante que esta pata, el negocio. Usted tiene tres patas, no una silla de dos patas. Si tú tienes una silla de dos patas, se cae, te cae, ¿no es cierto?, tres patas para mantenerla balanceada. Ahora, el negocio, por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, ¿ya?, el negocio mostrado en pocas palabras es este. Cada desarrollador, independientemente que esté en Chile o esté en Latinoamérica, está enfrentado a una cadena de valor, que es como la que estoy mostrando acá. Con más cambios, menos cambios, pero es lo mismo. Todos queremos estar acá, donde somos developers, desarrolladores, diseñadores, artistas, productores, un equipo de developers. Y tenemos también una cadena subcontratista. Pero justamente el developer tiene que llevar desde esta ancla de aquí su producto hasta el consumidor final. Y lamentablemente, nos gusta o no, tenemos que pasar por un publisher, si es que queremos tener un publisher, para contactarnos con aquellos que hacen las consolas, las plataformas, los teléfonos, todo lo que necesitas para hacer. Y cada uno de estos te saca una tajada de tu venta. Sin contar al distribuidor, porque como bien lo decía Carlos, en el fondo también es carísimo irse a retail, en el fondo. Tienes que hablar con muchas personas, también, ¿no es cierto?, hacer negociaciones de por medio, muchos temas que están metidos aquí. ¿Qué me preocupa de esto? Con todo lo que se ha hablado, la VG Chile tiene, ¿no es cierto?, esta cosa de, ¿no es cierto?, armar equipos, de generar, ¿no es cierto?, sinergia de Arica a Punta Arena. Perfecto. Pero lo que me preocupa es que, como país, no hemos llegado ni siquiera a esta parte de la cadena de valor. Ni siquiera a eso. Estamos pegados acá, developers. Ni siquiera, algunos son hasta subcontratistas. Behavior, ¿ya?, es una empresa, pero además es subcontratista de otras empresas como EA, que hace trabajos para Nintendo Wii. Subcontratistas como Atacama Labs, que ahora se vendió Adena. Subcontrata. Subcontrata servicios desde fuera. Pero no salimos de acá. Estamos pegados en esta parte. Recién en Argentina, creo que, si no me equivoco, salió un publisher, en el fondo, que ahora está haciendo operaciones. ¿Y por qué? Porque publisher, el editorial, eso es lo que es la traducción, es quien tiene el músculo de marketing para desarrollar todas las operaciones. Porque el developer no tiene cabeza para esto. O no tiene personal. No tiene un equipo, ¿no es cierto?, tan grande. Uno parte chiquitito con esto. Mi pregunta es, ¿dónde están los incentivos acá? Porque estamos produciendo mucho en la parte de development. Bueno, ¿ya? Pero, ¿dónde está el incentivo acá en Chile para producir? Ninguno. ¿Ya? Y ese es el problema que a mí, por lo menos, desde el punto de vista financiero y comercial, me preocupa. ¿Dónde está el incentivo para que el developer diga, oye, realmente, para mí, esto es un incentivo. Yo voy a trabajar, voy a tener un equipo y voy a salir adelante. Y todo esto se está discutiendo. Sin conversar tampoco, y no quiero entrar en el tema de los impuestos. Porque ya es un tema que es completamente engorroso. Ya subimos lo que pasó con Google Ads y ese tipo de cosas. Mi preocupación, y creo que antes de hablar de lo importante que puede ser, ¿no es cierto?, la parte financiera, es algo más interesante que el capital humano. El capital humano es una preocupación tremenda para cualquier empresa que está desarrollando, no solamente videojuegos, sino que también software, ¿no es cierto?, de cualquier estilo. ¿Ya? Capital humano. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿ya?, está preocupada de los cartones, los cartones en el fondo, de los títulos universitarios, ingeniero, senior, uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Se juntan, o el artista, diseñador, diseñadora industrial con más o menos competencia. ¿Y qué pasa? Falla, no en la tecnología, porque la tecnología está a tu servicio. Tú puedes, si no te gusta cómo está el estado de la tecnología, puedes, ¿no es cierto?, hackearla. Puedes hacer cosas con ella. El problema está cuando el equipo, la dinámica de equipo no está funcionando. ¿Cuántos proyectos de videojuegos se han ido al olvido, ¿ya?, y escucho proyectos que se van al olvido porque no hay una dinámica de equipo o un equipo afiatado. Ese es el BCOD que yo le digo, es el Blue Skin of Death. No es la tecnología. La tecnología en este momento vale nada comparado, ¿no es cierto?, con el equipo. ¿Qué es la mano, no es cierto?, me recuerda a Conan, ¿qué es el hierro, no es cierto?, comparado con la mano que la empuña. Y la mano son ustedes. Ustedes tienen ese poder de empuñar el hierro. Siempre he hablado de esto en algunas ocasiones, pero no que me canso de repetirlo. Hablamos de repente de las 4P del marketing o de las 7P o de las 8P, me da exactamente lo mismo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Para mí, los títulos universitarios, por mucho que yo tenga títulos también, hoy en día me valen nada. Nada. ¿Por qué? Porque yo ando buscando otra cosa como persona que quiere formar equipo. Tipo, primero, mi primera P, la pasión por la que tú te mueves, las cosas que te mueven a ser, ¿no es cierto?, cosas distintas, tus sueños, tus logros, tus progresos. Todos, ¿no es cierto?, empezamos a chuncharnos cuando vemos plata, pero la plata alimenta, si no, no comes, ¿no es cierto? Todo el mundo se queda acá en la pasión y la plata. Si, hago algo que me gusta, gano plata y me mantengo acá, me mantengo acá. ¿Cuál es el problema? Que no tienes proyección y te quedas siempre haciendo lo mismo por sécula, séculorum, salvo que alguien te dé la oportunidad. No es la misma empresa, sino que es una otra empresa distinta para que tú sigas creciendo en adelante. Digamos que tenemos proyección dentro de la empresa, pero me falta la otra P importante, la presunción de confianza. Si ya tienes pasión, si ya tienes plata, si ya tienes proyección, disculpen, compensación, pero voy a decir plata en el fondo, proyección, pero me falta esa presunción de confianza. Te puedo mirar al ojo y decirte, confío en ti. Me miras al ojo y yo sé lo que me estás diciendo, ya no tengo que decirte lo que tú tienes que hacer, lo sabes porque he trabajado contigo. La gente de repente me dice, Oscar, ¿me recomiendas? No, ¿por qué? Porque no he trabajado contigo, no sé lo que es trabajar contigo. Cuando trabaje contigo, te puedo recomendar. Y son las cosas naturales, porque en el fondo, si no te conozco, la mejor forma de conocernos, y creo que los equipos que han hablado acá antes que yo, lo han dicho, el conocerse trabajando. Esas 4P, les recomiendo, no se les olvide. Y estas 4P, les digo, valen mucho más que un cartón, valen mucho más que un certificado de pega, que les digo yo hoy en día. ¿Por qué? Porque no eres indispensable, ni yo soy indispensable, no hay nadie indispensable en esto. Ni en software, ni en diseño, ni en ninguna parte. Mi padre trabajó 15 años en una empresa. A los 15 años se jubiló. No porque quisiera, sino porque lo echaron por viejo. 15 años. Hoy en día, no tenés ni 6 meses para quedarte en una empresa. Díganme que no es así. Con suerte. Y sales con un cartón diciendo, soy ingeniero, o soy artista, o soy productor, o soy ingeniero comercial. Tu ciclo de vida máximo hoy en día es de 5 años. Y si no has hecho algo nuevo con tu vida, o no has generado un proyecto, no soy yo el que te lo va a preguntar. Te lo va a preguntar a otra persona. ¿Qué has hecho tú con tu vida en ese ciclo de vida de 5 años? ¿Has hecho algo nuevo o te quedaste pegado nomás? Porque es que si se queda pegado, en el fondo, la PLR le va a llegar tarde o temprano. ¿Ya? Todo el mundo habla de innovación. Y la innovación, ¿no es cierto? Amo una app, loquito. ¿Ya? La app en 3 semanas la vendemos. ¿Ya? O hablamos de la innovación como los inversionistas o las redes de, ¿no es cierto? De Corfo o Startup Chile. ¿Bonitas experiencias? Sí. ¿Por qué no? Pero la innovación no es eso. Como les digo, la innovación está en las personas y por tanto está en la empatía del equipo que está trabajando en conjunto. Yo no vengo aquí a hablarles de cómo hice tanto Evelot, porque voy a entrar en eso luego. Pero no vengo a hablarles de cómo hice Evelot, ni qué tecnologías desarrollé, porque eso no es lo importante. La tecnología no es lo importante acá. Es si yo, como miembro de un equipo, soy capaz de empatizarme con mi otro compañero y llegar, ¿no es cierto?, a puerto con un proyecto. ¿Ya? Yo ya no escucho ideas. Oscar, tengo un videojuego. Me importa nada. ¿Por qué? Me interesan ver proyectos, prototipos reales. Cosas que realmente digan, este es un equipo afiatado en el cual yo, yo puedo poner mis 100 pesos, mi confianza. La innovación es empatía. ¿Cuántas veces tú no mandas un email a alguien y no te responden? ¿Ya? O hablar por teléfono con alguien. Ah, no te conozco, es que yo soy una celeridad y como tú, un niñito chico, me estás llamando, entonces no puedo hablar contigo porque sería como rebajarme. ¿Ya? El típico ego que veo de repente acá en Chile que, te digo, yo estoy criado a la norteamericana. Afortunado, lamentablemente. ¿Ya? Trabajé con Will Wright codo a codo. Y el tipo no era un arrogante y me decía, oye, no, Oscar, tú estás acá y yo estoy acá. Jamás. ¿Ya? Tuve la oportunidad de conocer a Steve Jobs también en su momento. ¿Ya? Y jamás vi a un tipo arrogante y me dijera, oye, tú estás aquí y tú estás acá. Tampoco. ¿Ya? Y así, la innovación es empatía. El derecho que tú tienes de ponerte en el lugar del otro. Me interesa eso. En un equipo de videojuegos que funcione. Tiene que haber gente que vibra, que sueña, que no haya que repetir una y otra vez lo que tiene que hacer, sino que sabe, te miro en los ojos, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Porque tú quieres hacerlo, porque es lo que te gusta, o lo que tú me dijiste que te gustaba. La capacidad también de asumir las consecuencias. ¿Cuánta gente no dice, ah, eh, sí, no, sí, lo sé. No, yo sé eso, yo soy seco. Porque tiene miedo de decir, ¿sabes qué más? No tengo idea. No tengo idea. Y en decir, ¿ya? No sé, la sabiduría está ahí. ¿Por qué? Porque no arriesgas un proyecto completo. ¿Cuánta gente no me dijo, no, sí, yo sé esto, lo manejo? Pues facilísimo. Pero resulta que después queda la escoba. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Oh, es que sabes que yo no sabía, pero para no quedar mal, te dije que no sabía. La capacidad de asumir esas consecuencias hace que tú quieras aprender, que tengas hambre de aprender. Y eso te hace ser justo además con la gente con la cual estás trabajando. Así, a poco andar, partimos en el fondo con el primer juego que se llama Evelot. Evelot es un juego de puzzle de defensa desarrollado en HTML5 y utilizamos un motor que se llama Impact. Cuando partimos con esto, me interesó mucho porque estamos generando tecnología propia, ¿ya? Propia para desarrollar y tomar este juego y portearlo a distintas plataformas. No solo en PC, sino que también en iPhone. Ahora estamos a punto de sacarlo en Android, ¿ya? Y estamos haciendo un porting a Uya. Estamos probando ahí cómo está partiendo. Es un juego que partió como una idea muy chiquitita, pero empezamos a hacerla muy grande. No solamente por el contenido, sino que también por la atracción que podía tener para ciertas edades, en el fondo. Es muy adictivo. Hicimos una campaña de Kickstarter, de la cual tengo buena experiencia y también mala experiencia. La buena experiencia es que pudimos financiar que la música hecha por nuestro compositor Matías Castro fuera, ¿no es cierto? Tomada y llevada a una orquesta sinfónica ubicada miles de kilómetros lejos de Chile. Aquí podemos ver básicamente a Matías trabajando por Skype, dirigiendo una sinfónica completa. Eso no lo han visto. Nadie lo ha hecho. No se ha hecho en Chile, en el fondo. Y tenemos a la gente interpretando no un tema, sino que 11 temas distintos para el juego completo. ¿Por qué lo hicimos? No porque solamente teníamos la música, sino que también nos agarramos de esto como un buen vehículo de marketing, para generar alto marketing del juego. El objetivo de Evelot no es monetizar. No pensaba hacerme rico, ni tampoco pensaba que todos íbamos hacernos ricos como Evelot. Tuvo sus buenas descargas. Pero lo importante como empresa es hacerte conocido. Cuando estás en un mercado que está tan lleno de competidores, tú tienes que hacer esto. Empezar a abrirte camino para, ¿no es cierto?, decir, oye, estoy en Chile, existo, soy sirenaica, ese tipo de cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sacamos de esto? El juego salió en mayo 15 y tuvimos 8000 descargas la primera semana Ustedes dicen, sí, no fue, no es comparado con lo que no es cierto podría ser un cierto Banana Kong o lo que sea que tenían un publisher de por medio Nosotros salimos a esto solos, en pelota ¿Cómo? El modelo de bootstrapping Es decir, no invertimos nada ¿Cuánto marketing invertimos? Nada E igual pegamos el chancacazo ese día Y llegamos a los top 10 ese mismo día, el día que salimos Los reviews salieron al tiro Kotaku dijo que era una evolución Joystick dijo que era una inteligente adición al género de puzzle de defensa Y Metacritic tuvimos 80 Bastante bueno para una primera salida en el fondo Incluso dijeron de que copiamos, no es cierto, planta versus zombie ¿Saben qué opiné? ¡Qué rico! Que copiamos planta versus zombie Porque la verdad es que yo nunca he jugado planta versus zombie Ni lo he jugado alguna vez en mi vida Pero la similitud está clara Pero ¿saben qué pasa? El marketing es importante moverlo con esto Cuando hay esa similitud Hay gente que nunca te va a querer O hay gente que te va a odiar por lo que tú haces Y todos los que hacemos videojuegos estamos sujetos a eso Hay gente que te dice Oye, no, ¿cómo se pasaron? Y esto y este tipo de cosas Pero lo importante es que con nada Nos compararon con un juego que tiene 15 millones de descargas Eso es lo importante Y lo hicimos acá, desde Chile Eso es lo importante con esto Lo llevamos también a aceleración gráfica lograda Gracias a mi amigo Milko en el fondo En lo que fue, no es cierto, iOS y Android Desde HTML5 Y además, ahora sacando una prueba de concepto en televisión ¿Cómo hicimos esto? Nada A cero lucas Cero lucas Incluso ganamos un subsidio de Corfo En este caso, Startup Chile Fue una de las últimas cuatro empresas Que quedaron al final de la sexta generación en el fondo Cero lucas ¿Qué fue lo importante acá? El ñeque La fuerza El cariño de las personas que querían hacer esto Junto conmigo ¿Me hice más rico con esto? No Para nada Me mantuve exactamente igual Pero sí Generando una primera impresión De lo que una empresa realmente tiene que ser A mi juicio ¿Ya? Una empresa de videojuegos que tenga proyección en adelante Y eso es lo que quería desarrollar ¿Por qué? Porque a mí me pasó que cuando me fui a Estados Unidos El 98% me dijo que yo no podía hacer nada Yo estaba estudiando Derecho Y no podía ser diseñador Y cuando fui diseñador me dijeron que no podía ser un ingeniero comercial Bueno, aquí hay un MBA Y me dijeron también que no iba a entrar a Pixar Y en Pixar estuve Me dijeron que también no iba a poder entrar jamás A una industria como Activision Y en Activision estuve Lamentablemente no me quedé ¿Saben por qué? Porque estoy casado con chilena Y no me dieron un esponsoreo de Visa H19 para quedarme Pero sí me quedé en EA durante 10 años o más Por lo tanto, una persona como yo Difícil que le haya decir que algo no es posible Cuando tú haces algo con todo el corazón Con toda tu alma Con toda tu entereza Eso es lo importante Ustedes van a enfrentar a eso Hay un 98% de personas que los van a mirar a huevo ¿Y saben qué? Todos ustedes, aunque no lo crean, son importantes Todos son importantes Todos pueden hacer esto Todos tienen la capacidad Lo que pasa es que algunos pueden pensar que no la tienen O no se dan cuenta O no les nace porque no se la creen Porque yo también fui igual que ustedes Y pensé también, decía Oye, pero ¿cuándo voy a salir de esto? Y así se hace a pura fuerza El Diplomado en Diseño y Gestión Digital Interactiva El DDGI Que es el Diplomado de Videojuegos Que he desarrollado durante ya 4 generaciones No necesita gente que sea profesional en un área Pero ser un diseñador de videojuegos titulado Esa cuestión no existe Lo que sí existe son especializaciones Y lo más importante Es que hay momentos alternativas Para generar proyectos en conjunto Por lo mismo, por independencia Me asocié con la Escuela Europea de Negocios En la cual ustedes están hoy día Y generamos Sirenaica Academy Un centro de formación Para profesionales que quieren especializarse En el desarrollo de videojuegos ¿Por qué? No para pasarte solamente materias Sino porque el proyecto El proyecto te valida El proyecto real generado te valida La primera pregunta que te van a hacer Cuando te hagan una entrevista de trabajo es ¿Cuál es tu experiencia? No, recién salí de la universidad Next ¿Cuál es tu experiencia en videojuegos? No, mira, es que hicimos un intento de videojuegos Y la verdad es que fue bonito Ahí está el arte conceptual Pero el arte conceptual quedó ahí Next Si yo puedo de alguna manera Apoyar a gente que pasó lo mismo que yo Cuando quise crecer Es mi labor y mi misión Apoyar en eso también Acá en Chile Y por eso estoy acá conversándoles este tema El DDGI Que se hizo también en la Academia MAC Pero ya no se hace ahí Ha sido el único diplomado con éxito en Chile No en ventas Sino en desarrollo de proyectos reales Y emprendimientos desde el día uno Cuatro generaciones no se equivocan Siempre lo he dicho Y además utilizamos instructores Que han tenido experiencia efectiva en videojuegos No personas que dicen Oye, sí, es que yo estudié algo de arte Y resulta que estoy ahora metido en algo que es videojuego No, no mezclamos la pera con manzana Porque no es lo mismo ¿Qué es lo que se logra? Formar profesionales de elite ¿Qué pasa? La gente entrega muchas Alternativas de técnicas ¿Ya? O arte Pero no te muestran todo el espectro De lo que tú puedes ser capaz de hacer Que pongan el valor en ti Por eso digo que cada uno de ustedes es importante Tiene una importancia intrínseca Y una metodología Que fue la que yo implementé en EA Que fue el Story Play Tech Convergence Les voy a hablar un poquito de eso En un momento en EA ¿Ya? El año 2006 Se preguntaron todos Oye, ustedes sacan unos gallos cabrones Para fuera de EA Y fuera de EA se los pelean No pasan ni una semana y ya están contratados ¿Cómo lo hacen? Y se acercó el MIT Y después se acercó la Universidad de Cornell Oye, ¿cómo lo hacen? Muy fácil Hemos desarrollado una experiencia transformacional Y dinámica de equipo En ejercicio estimulado de juego ¿Ya? En el cual tú desarrollas tu propia empresa Y desarrollas un propio proyecto Yo entrené a más de un centenar de personas En Norteamérica dentro de esta metodología ¿Ya? Y los resultados fueron muy buenos ¿Por qué? Profesionales dentro de la empresa Enfrentados a proyectos desde el día uno Y así se formó EA University Dentro de la empresa ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí no vamos a ser amigos de nadie Era echarnos a la competencia Tener los mejores profesionales dentro de EA ¿Ya? Y que no se le pudiera pelear Ni Activision Ni Blizzard Ni nadie Dentro de la empresa Estoy hablando de EA 2006 No estoy hablando de EA Post Cuando me fui ¿Ya? Porque harto han cambiado las cosas ¿Ya? Que se ha realizado La gente puede aprender Cómo desarrollar un juego exitoso Entender la estructura de ese videojuego Y no solamente eso Cada persona ¿Ya? Independiente que sea ingeniero Un artista Un diseñador Un productor Un ingeniero comercial Ha sido capaz de tomar roles distintos Dentro de una dinámica de equipo Para generar un proyecto ¿A qué me refiero? ¿Han visto alguna vez un diseñador Desarrollando un flujo de cajas financieros Proyectado cinco años? Se puede Y se hace ¿Han visto alguna vez un ingeniero comercial Modelando en 3D? Como aquí lo he visto por ejemplo en Octeto Se hace ¿Ya? ¿Por qué? Porque el límite En la metodología norteamericana No te lo pones No te lo ponen desde afuera Te lo pones tú En tu cabeza Piensas que no eres capaz de hacerlo ¿Ya? Y el profesor Tiene que ser un facilitador No una persona que te diga Oye ¿Sabes qué más tú vas a aprender de mí? Porque yo tengo 15 años de experiencia en videojuegos Y lo que yo digo se hace Esa cuestión se acabó Es arcaica ¿Ya? Es sistémicamente Enferma ¿Ya? Y está tirando a toda la generación de nuevos estudiantes en Chile A pensar de que básicamente están limitados cuando no es así Porque nuevamente el proyecto te valía Aprender A perderle el miedo al software Hay académicas que te enseñan cómo hacer software Oye ¿Cómo se maneja de 3D Studio Max? Entra en una clase Y te muestran Oye Esta es la interfaz de usuario Una semana mostrándote la interfaz de usuario de 3D Studio Max Que cuestión más fome ¿Ya? Oye Voy a aprender Photoshop o After Effects Oye Ya La primera clase En la que tienes que aprender la interfaz No Se aprende en el hacer Yo no aprendí todo lo que sé porque tomé unos certificados No Aprendí trabajando con el equipo Me mostraban lo que hay y de repente me dicen Oscar Está equivocado viejo Hazlo así Mira este truco Así se aprende En forma vicaria Así se llama el aprendizaje Vicario También Desarrollar desde el concepto De un modelo Personaje Ambiente 2D Al 3D De una manera profesional Y llevarlo a cabo También Por separado Hago lecciones de 3D En lo que es la técnica de Smart Modeling Para desarrollar personajes o ambientes Muy rápido También desarrollo de niveles Donde nos vamos no solamente al proyecto O el concepto Sino que también al prototipo real Porque me interesa No que les vaya bien A las personas que trabajan Que les vaya la raja Eso es lo que quiero Y que los proyectos realmente salgan de este país Que no se queden acá pegados en una idea Revisiones de avance concretas Profesionalmente hechas Basadas en hitos Como funcionaría un publisher En su momento Como les tocaría Y si no hay disciplina No van a llegar a ninguna parte como equipo Tiene que haber afietamiento Pero también disciplina Quiero profesionalizar esto Profesionalizarlo de una vez por todas Porque falta Ver lo que realmente es una GAN Y la GAN se queda corta Porque utilizamos metodologías ágiles Interna Lean Kanban Scrum Y al mismo tiempo Entender lo que es un flujo de caja Y cómo funciona tu negocio No desde el punto de vista de empleado Ponte los zapatos del emprendedor Del empresario Hoy No Después Que entiendas Por qué tienes que contratar a alguien O echarlo Por qué tienes que en el fondo Aumentar tu flujo En ciertas partes Por qué tienes que bajar tu precio En el desarrollo de un juego Cómo van a negociar los royalties Las marcas Todo eso Y eso me he dedicado A tratar de desarrollar Voy más allá todavía Ahí está Julio ¿Ya? En su primera Entrevista Simulada De trabajo Haciendo un gameplay Por eso se llama Story Play Tech Convergence De cómo sería una entrevista laboral simulada Y ellos mismos pueden verse después Cuáles fueron sus errores en el fondo Es un completo coaching Y además maneja todo el tema de marketing digital Tomando todas las cadenas de valor completas Para que uno salga bastante seguro En el fondo De cómo tiene que formar O llegar a su empresa Para que sea conocida Animan los personajes Aprenden musicalización Y además Como les dice Prototipos llevados a comercial No me interesan prototipos Que no vayan a comercial Ojalá Que vayan a la venta Porque si no se van a quedar ahí ¿Qué software se utiliza? El que quieran Pero yo me mantengo Con lo más sencillo Lo más barato Lo que para ustedes Como empresa Sería un costo mínimo Yo no saco nada Con decirles Vamos a hacer algo Reimbombante Con toda la suite de Adobe Si es que después No van a tener plata Ustedes en caja Para desarrollar algo Mucho más acabado ¿No es cierto? Con todas las alternativas Que hoy en día El mercado tiene Sobre todo el cloud Ahí están las fotos De los emprendimientos Ustedes las vieron Octeto Primera generación Y micropso de la segunda El capital humano Y aquí vuelvo nuevamente Parte por ustedes Por las personas El profesional Se hace en el portafolio Se hace en el portafolio Pero el proyecto Te completa Te completa El proyecto Y eso es lo que Todos necesitan ¿Ustedes creen Que yo no estaría Hablando acá Hoy en día Si no tuviera Trece proyectos En mi cinturón Como los tengo Si no No tendría Ni siquiera La tupés De decirles esto Pero estoy hablando Realidades Si alguien llega Y me dice Oscar O van a una empresa Grande Hay gente que quiere Irse a Activision A Blizzera a trabajar Y le dicen Oye Quiero trabajar Pero soy un certificado Tengo un título De videojuegos De cuatro años y medio Yo me voy a reír En tu cara Y si me dices Tengo un certificado De Autodesk O de Adobe ¿Ya? Yo me voy a reír En tu cara Y todos Han reído en tu cara Porque eso no es Lo importante Lo que te voy a preguntar Es proyecto ¿Cuál es tu experiencia Trabajándolo en equipo Que hayas tenido empatía Con alguien Que te hayas No es cierto Sacrificado ¿Ya? Por tu equipo Eso es lo que a mi Me llama la atención Y lo que a todo el mundo Cualquier empresario Tecnológico De hoy en día Le llama la atención Las inscripciones Están abiertas Para abrir Cualquier cosa Pueden verlas En Admisión Arroba Serenaica Academy Punto com Hacer juegos No es un juego Nuevamente No es un juego Por la disciplina Y esa disciplina Básicamente Es una cuestión De actitud 100% Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos